El Joker Laporta podría dedicarse a la magia, más concretamente al ilusionismo, porque de la nada se saca de la chistera un nuevo fichaje y que gracias a sus mamporreros a sueldo que difunden ipso facto la información en las redes sociales y las plataformas de contenido, se podría decalificar de algo mágico. No hace 15 días estos que ahora afirman que la perla brasileña de Palmeiras de 16 años está prácticamente cerrado por el palanca así como el diablito Echeverry, solo quiere jugar en el club azulgrana. Es más, el mejor jugador de la historia del Barça, afirmaba con ambos jugadores que no había visto nada tan impresionante en su vida. Tal vez el joven brasileño quiera jugar a las órdenes del jardinero de Terrassa y quién sabe si se cumplirá su sueño, pero una cosa es el deseo o amor por un equipo y otra muy diferente que el club donde juega actualmente acepte menos dinero y encima a plazos. Hoy vamos a tratar las opciones y equipos que están detrás de Mesiño, aparte del palanca así mostrar el relato que venden los diferentes medios y creadores de contenido palanquero que nos hacen creer que todo está cerrado. No se acuerdan de Arda Guler o Echeverry que de estar firmados por el Joker Laporta y después resultó que no había nada de nada, era humo. Los culerdos se basan en las filtraciones del Joker Laporta y en una entrevista del tebeo de Mundo Deportivo para sostener que la incorporación de Mesiño está prácticamente hecha. Estela cierra el cajón de mierda y pon la cinta. ¡Ya se ha abierto el cajón de mierda! ¡Ajá se ha abierto el cajón de mierda! Por cierto, Estebao, tenemos un presente para ti que hemos traído de Barcelona, Mundo Deportivo. Te traemos un regalo para ti. Puedes verlo. ¿Gosta? Pues nada, pues a ver si algún día podemos verte con esta camiseta. ¡Amén! Gracias por ver. Barsagate. Palancas TV. Empezamos ll.. Existen dos formas de informarse de la situación del fichaje de Mesiño. Sólo ver a los medios y creadores de contenido del Palancas como éste, si Zaskuna paga el El Barcelona es muy cerca de fichar a Messiño, la joven promesa que está deslumbrando en Brasil con el Palmeiras y con la selección juvenil de Brasil. Messiño, que comparado con Messi por su habilidad y su regata, el Barcelona lo está monitoreando y está muy cerca de ficharlo. El Barcelona tiene un plan para ficharlo en esta reunidad en los próximos días con su agente. El precio del jugador es de 50 millones y el Barça planea reducirlo, pero también ofrecer un plan de negocios para poder pagar el traspaso del jugador brasileño por plazos. Esto le permitiría al Barça ficharlo el próximo verano, traerlo y poder pagar el traspaso en plazo, lo que le facilitaría mucho el negocio, ya que el jugador brasileño ha demostrado su interés en jugar en el Barcelona. Ya lo ha dicho abiertamente que su sueño es jugar en el Barcelona y busca jugar al lado de Víctor Roque, ya que dijo que serían una buena dupla si jugaran los dos juntos en el Barcelona. Y ha dicho que su único sueño es jugar en el Barcelona, así que el brasileño está demostrando mucho su interés por jugar en el Barça. Entonces nos creeríamos que Messiño ya es jugador del Barça. No obstante, en nuestra comunidad vamos más allá e intentamos contrastar otras informaciones que casualmente no confirman nada. Es más, aseguran que hay más equipos detrás del joven brasileño y con un poder económico infinitamente más sólido que el Palancas, que no es muy difícil sinceramente. La perla brasileña del Palmeiras tiene una cláusula de liberación de 60 millones más otros 12 kilos en impuestos, o sea, alrededor de 72 millones y los dirigentes cariocas se remiten al pago de esa cláusula e imagino que si es en un solo pago mejor. Ahí viene el problema del Joe Carlaporta, que según los medios no quiere pagar más de 50 millones y lo haría en varios plazos, al contrario que el resto de clubes que desean firmar a Messiño. El Chelsea está dispuesto a hacer una locura y poner más dinero de lo que estipula la cláusula y un sueldo estratosférico para el jugador. Sinceramente, veo difícil que firme por los Blues porque son un equipo disfuncional, sin proyecto deportivo. El Arsenal también lo quiere, pagaría al contado, es un equipo perfecto para los jóvenes porque no tienen tanta presión y su cuerpo técnico es especialista formando futbolistas. Creo que sería una opción a tener en cuenta si yo fuera su representante antes de dar el salto a un equipo élite. No falta en la puja el PSG, pero al igual que el Chelsea no hay un proyecto serio y se caracteriza en fichar de forma compulsiva, aunque el dinero puede convencer a cualquier persona en el mundo del fútbol. Otro de los grandes clubes como el Manchester United no pierden la esperanza de firmar al nuevo Cristiano Ronaldo para resurgir de la crisis deportiva que lleva viviendo desde que Ferguson dejó el banquillo de los Diablos Rojos. Después está el actual campeón de la Champions League, el Manchester City, con Guardiola a la cabeza, que se ha convertido en un imán para los jóvenes como Echeverry al ver cómo Guardiola ha sido capaz de convertir a un desconocido Julián Álvarez en una estrella mundial que cada día nos sorprende más. Además, Messiño podría llegar cedido al equipo Revelación de Europa, el Girona, en forma de cesión y tras adaptarse al fútbol europeo volver al Manchester City. Y por último, pero no menos importante, está el Real Madrid, que tiene el mismo poder económico que el resto, pero encima Messiño y su entorno pueden ver que la estrategia de formación de las últimas perlas brasileñas es sinónimo de triunfo, Vinicius y Rodrigo Gou son un claro ejemplo. Y si no fuera suficiente, Juni Calafat, ya ha hecho llegar los informes a la planta noble del Santiago Bernabéu y ésta no dudará en persuadir a la perla carioca y mantiene una relación excelente con los dirigentes del Palmeiras. En definitiva, hay seis equipos top interesados en Messiño que le pueden ofrecer un mejor trato al Palmeiras, un salario superior que el Palancas, un proyecto deportivo más atractivo y asentado que el Barça. Para acabar, en cualquier fichaje existen hasta cuatro partes interesadas como son el club propietario, el comprador, el jugador y aunque no se mencione o de importancia, el entorno o familia del futbolista. ¡Gracias!